Música Pavel Uleanov García Cruz, estudiante de licenciatura en química, recientemente fue galardonado con el premio estatal de la juventud 2017 en la categoría Academia y Tecnología. El estudiante de la División de Ciencias Naturales y Exactas del Campus Guanajuato, elaboró un proyecto de investigación llamado Sensores Electroquímicos a Base de Polímeros Organometálicos, como parte de una estancia realizada en la Academia de Ciencias de Polonia. Como el propio nombre del proyecto le indica, la investigación de Pavel García consta del diseño y puesta en funcionamiento de un sensor que se aplica en esta etapa del proyecto a la detección específica de toxinas de tipo nitrosamina en productos cárnicos, las cuales pueden producirse durante el proceso de conserva de diferentes productos de origen animal, brindando con ello una potencial garantía de sanidad e higiene muy importante para la salud de millones de personas que de manera cotidiana consumen estos populares productos en forma de carnes, embutidos, etc. El nombre del proyecto es El Desarrollo de Sensores Electroquímicos a Base de Polímeros Organometálicos. El nombre es un poco complejo, pero trataré de explicarlo de la manera más sencilla. Bueno, este proyecto yo lo llevé a cabo en el verano de 2016 en la Academia de Ciencias de Polonia, en la ciudad de Varsovia. Y bueno, como su nombre lo dice, el objetivo de este proyecto fue el desarrollo de un sensor, un sensor electroquímico. Y bueno, en un principio se comenzó haciendo la síntesis de un polímero que va a ser la base de nuestro sensor. Entonces, este compuesto principal que de nombre, bueno, es una sal de tipo salen con centros metálicos de cobalto. Pues fue hacer un sensor, el cual pues de manera práctica y sencilla pudiese detectar las toxinas que provienen de la carne. Cabe mencionar que estas toxinas de tipo nitrosamina, pues son carcinógenas, es decir, pues pueden originar diferentes tipos de cáncer. Y bueno, también malformaciones o mutaciones a nivel DNA en lo que son las células humanas. Entonces, de ahí la importancia del desarrollo de estos sensores y bueno, de la investigación en sí mismo. Bueno, pues por ahora se encuentra lo que es a nivel laboratorio. Como tal, pues bueno, se tiene desarrollado lo que es el sensor de una manera pues un poco arcaica. Pero con visiones a futuro se podría desarrollar lo que es un prototipo. Faltaría pues la parte electrónica para desarrollar como tal un dispositivo que sea móvil. Pero bueno, la ventaja es que sí tiene un nivel pequeño. O sea, es algo que cabe en la palma de la mano, ¿no? Entonces se podría decir que sí se podría desarrollar un dispositivo con visiones a futuro. Y bueno, luego también con el apoyo y la infraestructura así se da aquí en la Universidad de Guanajuato. Muy importante el impacto social. Pues bueno, desde luego, ¿no? O sea, los alimentos pues es cuestión de día con día. Y bueno, la carne es algo que comemos también mucho. Entonces, ¿por qué no tomarnos la molestia de analizar lo que comemos? No solo la carne, pero bueno, este proyecto está enfocado a los productos cárnicos. Entonces es de suma importancia el analizar, ¿no? El poder comer carne limpia, libre de estas toxinas.